¡Suscríbete! 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 Y Chico le contestó La verdad te diré yo Los de cerros que te faltan Macriola se lo llevó Con una marca de alambre Que él mismo se la marcó En buenos carros de sitio Se paseaban muy tranquilos Tomando cerveza salada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Ya con esta me despido Son mis mejores deseos Estos versos son compuestos Debo hasta abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Y ahora me compas Y ahora me compas Y ahora me compas Eso es lo que queremos